Para este tutorial vamos a necesitar Papel de eco, tijeras, lápiz, cúter o bisturí, regla y cinta de doble cara Lo primero que vamos a hacer será dos piezas de 14 por 10 centímetros Y ahora vamos a hacer una pieza de 21 por 15 centímetros Vamos a dejarla de lado y vamos a comenzar con nuestras dos primeras piezas A una de ellas vamos a hacerle como unas marquitas al centímetro, tanto arriba y abajo Y justo aquí en la mitad, a los 7 centímetros, vamos a cortar esta parte de aquí Tal como la están viendo Desde aquí hasta la marquita del centímetro que hicimos arriba Justo así con nuestro cúter exacto o bisturí Que quede así la aberturita para poder insertar la otra tarjeta Ahora con la grande vamos a hacerle también unas marcas al centímetro, tanto arriba y abajo Vamos a marcarlas y a trazarlas con una línea Y aquí vamos a hacer otra marca al centímetro Para marcar así La idea es que quede como una T Un mini cuadradito y vamos a cortar estas partes de acá Debemos tener una figura así La cual debe casar exactamente en nuestra otra figura Se debe poder desplazar, justo así Ahora simplemente con nuestra figura Vamos a hacer marcas al centímetro De esta manera Para poder hacer unas pestañitas Doblamos a la mitad Justo así Es decir, a los 10 centímetros Cortamos esta parte de acá Y hacemos otra margencita de un centímetro también La idea es que quede una figura así El cual se vea como nuestro sobre Y aquí vamos a hacer marcas al centímetro en cada lado Hasta que quede un cuadradito así El cual vamos a recortar Ya que no lo vamos a necesitar Debemos tener una figura así Que será nuestro sobre El cual vamos a sellar de esta manera Y la idea es encajar ahora nuestras dos primeras figuras Dentro de nuestro sobre Para que no se nos mueva nuestra figura Vamos a adherirla o sujetarla A nuestro sobre Vamos a utilizar cinta doble cara para que quede bien justa Y ya luego metemos Y ya como ven Se debe mover justo así Y si la pestañita de arriba les queda muy larga Como en mi caso Simplemente lo cortan Queda decorar Y ya está Es una manualidad súper fácil Pero queda súper hermosa A mí me encantó el resultado Espero se animen a hacerla Gracias por ver este video Si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Recuerda que tengo dos canales Este que es Artisanat Sachet Donde subo manualidades Y Sin Fronteras Ni Visados Que comparto más un poco de mi vida diaria Y hago tonterías También síganme en mis redes sociales Para que no te pierdas ningún acontecimiento Dios te bendiga